Comenzamos la transmisión del panel 19 de la mesa B, de la segunda mesa del panel 19, titulado Hegemonía y margen en la investigación de las literaturas modernas, la experiencia artística, que está coordinado por Juan Rearte y Guadalupe Marando. Les damos la bienvenida y les agradecemos estar aquí en este segundo simposio internacional de literaturas y con urbanos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los asistentes y las asistentes a la segunda parte de este panel, Hegemonía y margen en la investigación de las literaturas modernas, la experiencia artística. Vamos a hacer una ligera modificación en el orden de las presentaciones, vamos a escuchar primero a Luciana Cisneros. Luciana es graduada del Profesorado en Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cursa la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas de la UBA, es investigadora externa en el proyecto de investigación Variaciones y Fuga del sujeto moderno en la literatura y en el teatro y en el proyecto de la literatura al servicio de la educación sexual integral en la escuela secundaria, riesgos de heteronorma y posibilidades de transferencia, también en la Universidad Nacional de General Sarmiento. El título del trabajo de Luciana es El Dandy de Wild y el imaginario arrabalero en el tango de Gardel. Bienvenida, Luciana. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir un power, no sé si se escucha bien mi voz, estoy un poco tomada de la voz, pero bueno, ahora voy a compartir, si se ve en pantalla grande, aquí. Bueno, como decía Juan, el título de mi trabajo es El Dandy de Wild y el imaginario arrabalero en el tango de Gardel. Yo lo que propongo en este trabajo es analizar la figura del Dandy que nos acerca a una de las obras de Oscar Wilde, su comedia, una comedia de cumbres que se llama La importancia de llamarse Ernesto, que fue escrita en el año 1895, en comparación con lo que aparece en un tango que popularizó Carlos Gardel, que se llama El Dandy, del año 1928. Esa es mi propuesta de análisis en base a lo que nos convoca hoy en esta jornada, que es hacer como una vinculación con lo que refiere al urbano. Y para ello yo voy a abordarlo desde la concepción de los imaginarios urbanos. Esta concepción de los imaginarios urbanos surge a partir de la convergencia entre dos campos de conocimientos, por un lado lo que serían los estudios culturales, y por el otro los estudios urbanos. Más allá de eso, hay que pensar que no estamos hablando de dos campos separados, sino también en relación a las propuestas de otras disciplinas, como puede ser la antropología o la geografía humana. Y yo voy a recuperar específicamente los aportes de una antropóloga para poder establecer esta relación. Y me gustaría desarrollar brevemente un poquito de qué se trata estos campos de estudios para poder comprender por qué es que yo lo traigo para el análisis de este trabajo. Las ciencias sociales, durante las dos últimas décadas, han tenido un interés por abordar la realidad social desde una dimensión simbólica. Este interés ha crecido de manera significativa, en especial en América Latina, y está asociado a un giro de tipo subjetivista. Esto lo menciona Alicia Lindón, que es una persona que trabaja y que se dedica a estos análisis desde el urbano. Esto es lo que ella menciona en uno de sus artículos de análisis. En base a eso, ella sostiene que cada uno de estos campos de estudios hicieron su contribución en lo que respecta a la dimensión sociosimbólica. En primer lugar, gracias a los aportes de los estudios culturales, se produce un giro en la conceptualización de los imaginarios, y de la noción de los imaginarios sociales, se pasa hacia el concepto de los imaginarios urbanos, que luego es recuperado por precisamente los estudios urbanos. El campo de los estudios culturales aporta una singular sensibilidad respecto a la comprensión de las dimensiones simbólicas de la vida social, en tanto que los estudios urbanos ofrecen un capital teórico para el abordaje de la ciudad desde la perspectiva de la materialidad y de la dimensión socioeconómica. Los estudios urbanos constituyen un campo que está marcado por enfoques que priorizan una perspectiva del territorio, es decir, que se focalizan en los componentes materiales, como el espacio construido, y en los aspectos socioeconómicos y sociopolíticos. Estos aportes evidenciaron, sobre todo durante los años 90, el olvido de ciertas dimensiones que son fundamentales para el fenómeno urbano, y que quedaron relegadas del análisis, como por ejemplo el componente sociocultural que está asociado con el espacio urbano. Este nuevo componente permitió que se construyan nuevos abordajes urbanos, aparezcan nuevas articulaciones, como la relación entre las dimensiones sociosimbólicas junto con las socioeconómicas, y se renueve el campo de los estudios urbanos en relación con la de los imaginarios urbanos. Es importante destacar que el estado de los imaginarios urbanos no se construye únicamente con el aporte de una disciplina, que era lo que yo mencionaba al principio, sino mediante la integración de otros campos disciplinares, como yo les mencionaba, la antropología o la geografía humana. Y esto surge, en realidad, como fruto de las fortalezas y debilidades de los estudios culturales y de los estudios urbanos. Por ejemplo, la geografía humana es una disciplina que presenta una fuerte tradición sobre el estudio de la ciudad y del urbano, no solo desde la materialidad, sino también desde la perspectiva de lo no sólido. En otras palabras, desde el espacio vivido, percibido, representado, experimentado, entre otros. Y desde el campo de la antropología, no recupero el aporte, como les decía, de una antropóloga, Francisca Márquez, porque ella nos va a acercar la noción de los imaginarios, que es la que yo recupero para este trabajo de investigación. Ella define esta noción de los imaginarios como supuestos que no se cuestionan lo que se supone que existe, aquellos aspectos, fenómenos y características que se asumen por parte de los sujetos como naturales, porque han sido integrados, entrelazados, en el sentido común. Los imaginarios son colectivos, cabe decir que son sociales y compartidos socialmente, pero no son universales, sino que pueden estar anclados y ser reconocidos por determinados círculos sociales. Estos imaginarios se pueden encontrar en otras expresiones del lenguaje social, como puede ser el arte, la literatura, o incluso en este caso, como yo traigo la música. Es por eso que podemos identificar imaginarios urbanos, por ejemplo, en la letra de un tango, en una obra literaria, pero también en las fotografías y también en las imágenes que circulan socialmente, como los grafitis. En el proceso incluso de investigación, podemos ver ciertos monumentos, al dandy del tango, que lo podemos encontrar. Entonces, también desde ese aspecto, nosotros lo podemos ver incluso en la misma ciudad, como aparece esta figura. Estas formas de expresión constituyen una memoria colectiva, en otros términos, una memoria urbana, que permite el acceso a los imaginarios. Bueno, esto básicamente para poder entender un poquito la cuestión de los imaginarios es mucho más complejo, ¿no? Yo solamente rescato lo que creo que es importante para entender este análisis. Antes de comenzar a analizar básicamente el tango en relación con Nubai, me gustaría sí leer la canción, porque no sé si todos conocerán a la canción que cantó Gardel, pero bueno, para que todos podamos entender. La canción empieza de la siguiente manera, dice, Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron, cuando entonces eras terrán, porque pasas por niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán. Más yo sé, Dandy, que sos un seco, y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que sos confidente, tus amigos del café te pintarán. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un chabón. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero dicen los pipiolos que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensá un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma, con la de su madrecita, en una sola sufriendo están. Pero un día, cuando nieve en tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorarás. Bueno, esta es la canción que canta Gardel y es la que yo recupero para este análisis. Antes de adentrarnos un poquito al análisis del tango en sí, me gustaría mostrarles unas imágenes de lo que significa ser un dandy, a través de, como yo decía, fotografías, pinturas y demás. Antes de comenzar con Wiley, me voy un poquito más al pasado y les traigo acá una imagen de lo que sería un dandy del siglo XVIII, de George Brian Brummel, que es conocido como el bello Brummel. Y él es como considerado, no digo uno de los que da origen a esto del dandy, pero hay que entender que, digo, el dandy es una corriente, el dandismo, que incluso viene antes de Wiley. Y lo que me interesa mostrarles aquí es esta característica de su vestimenta, que es algo que después se va a poder observar en lo que es Wiley e incluso en lo que es Gardel. También Gardel como representante, podríamos decir, de un dandy, del tango. Si nosotros prestamos atención, el estilo de vestimenta que lleva es muy particular, tiene cierta elegancia, pero también no es solamente la vestimenta, sino también el estilo de vida que llevan estos individuos, estos personajes. Bueno, esto más que nada para que ustedes vean cómo viene este movimiento mucho antes que Wiley, si esto es en Inglaterra. Esto sería una imagen de lo que sería un dandy del siglo XIX, y nosotros podemos ver que continúa con esa tendencia de la vestimenta, el uso del gorro, presenta cierta elegancia, pero como yo les decía, no es solamente indumentaria, sino que también tiene que ver una serie de comportamientos, y también, en ese contexto, pensarlo desde el lugar que nacieron, que después lo vamos a analizar, qué es lo que pasa con el tango, y con este dandy que se presenta, de que, en este caso en particular, un dandy de Inglaterra, por ejemplo, nace en una familia de clase alta, burguesa, tiene dinero, algo que va a contrastar con lo que aparece en el tango, si eso es como importante de resaltar. Aquí tenemos a Oscar Wilde, una de sus imágenes, simplemente para que vean también cómo él se vestía, él también es como representante de este tipo de figuras, él también continúa con el uso del gorro, una vestimenta muy elegante, de hecho sus imágenes, si nosotros buscamos por internet, que son las que circulan, él siempre tiene una presencia muy refinada. Acá tenemos otra de sus imágenes, que también se fotografió de Wilde, continúa también con el uso del moño, también es muy interesante. Y ahora les voy a mostrar lo que sería Carlos Gardel, en una de sus imágenes, también fotografías, que también responde a ese tipo de vestimenta con el gorro, el sombrero, su ropa, su traje, el uso de corbatas. Bien, esas son las fotos que traje. Bueno, ahora analizando básicamente el tango, si voy a ir un poquito más para atrás, para posicionarnos, perdón, a ver, en la letra. Esta parte al principio del tango dice, Dandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras Terran. Acá aparece esto que yo le señalaba, que es lo que contrasta con lo que aparece, por ejemplo, en la obra de Wilde, incluso. Acá estamos hablando de un individuo que le llaman a él Dandy, pero él dice, los que no te conocieron antes eras otra persona. Él está diciendo, el Dandy, que ahora conocemos a través del tango, no es el Dandy de Wilde que nació en una familia adinerada. Estamos hablando de otro tipo de individuos, un individuo que hasta se lo podría decir como un malevo, alguien que nació, como dicen, en una cuna de malevos, de rupianes podría decirse, alguien que no tiene ningún tipo de dificultad para enfrentarse con otro, pelearse, utilizar cuchillos. Estamos hablando de otro tipo de individuos totalmente distinto a lo que podríamos observar en una obra de Wilde de una persona como Al-Jornon, que es uno de los personajes principales, que nace dentro de una familia acomodada. Entonces, lo que podemos ver en el tango, principalmente, en relación a estos imaginarios, es esta idea de lo que se cree. De hecho, más abajo dice, porque pasás por niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán. Ahora creen, la sociedad cree que es un gran bacán por su forma de vestir y por sus comportamientos, pero dice, más yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan pulerías, etc. Entonces, lo que vemos aquí, a través de estos primeros expertos de esta canción, es que hay un proceso de transformación, diríamos. Aquí hay un individuo que se transformó, alguien que cambió respecto, por ejemplo, a su forma de ser, a su comportamiento, a su estilo de vida. El Dandy, que aparece en este tango, es un individuo que es un bacán, cuando antes, en su pasado, era un terrán, una torrante. El Dandy, entonces, es un individuo, un arquetipo de persona, que goza de una buena posición, algo que acá no estaría sucediendo, ¿no? Porque proviene de la burguesía, ¿no? Es alinerado, tiene hábitos refinados, y esto lo podíamos ver en su vestimenta, pero aquí, en realidad, en el tango, no estaría pasando eso, ¿no? Como se le está cuestionando eso, ¿no? Eso que él se viste, y da a entender, bueno, no condice con su estilo de vida anterior, ¿no? Cuando él tenía una vida totalmente distinta. Entonces, acá en el tango, lo que aparece, ¿no? Además, es esta idea de la apariencia, ¿no? Estamos en presencia de un individuo que aparenta. Este individuo, el Dandy, aparenta ser alguien que no es, aparenta tener una posición socioeconómica elevada, algo que no concuerda con su realidad, ¿no? Y era esto que yo le señalaba, ¿no? De que pasas por niño bien. Entonces, este Dandy, como dije antes, es un atorrante, ¿no? Que nació en la cuna de los maleos, de las calaveras, ¿sí? Y no en una familia burguesa. Este Dandy es un individuo de vida licenciosa, vicioso, trasnachador, ¿no? Es un individuo de vida disipada o disoluta, ¿no? Que puede estar dado al libertinaje, desenfrenado, ¿sí? Y que incluso frecuenta, podríamos decir, los burdeles, ¿no? Los cabarets, y ahí es donde se gana su vida. Viven una vida de peleas, como yo les decía, ¿no? Son rufianes con cuchillo, y ellos se pelean con aquellos niños que son, los niños bien, ¿no? Los individuos que sí son adinerados, ¿no? Porque también el tango lo que nos lleva es esta tensión que se produce entre estos tipos de individuos que eran malevos, frente a los otros que sí eran niños de bien y que peleaban por sus mujeres, ¿no? Y eso también se puede observar en las letras de las canciones, ¿no? Desde los tangos. No son esos hombres bacanes, adinerados, contra ellos, ellos se enfrentaban. Y ahora, ¿qué sucede con esto de los imaginarios? Bueno, a partir del momento en que sus canciones empiezan a llegar a Europa, ¿no? Y empiezan a observar, ¿no? Las letras de las canciones que estas canciones tenían cierto tipo de nostalgia o de lamento, ¿no? Sobre la pérdida, por ejemplo, de sus mujeres, ¿no? Se empieza como a idealizar esa imagen, a romantizar, ¿no? Y allí aparece esta construcción del imaginario. Entonces, aquí hay como un proceso de exportación, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, a Wilde, ¿no? Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Un movimiento del grandismo, ¿no? Que ya venía, y que va a generar influencias, ¿sí? Influencias en otros, como yo les decía, en otros lenguajes, ¿no? Influencia en la literatura, no solamente la influencia en el individuo en sí, sino también, por ejemplo, en una canción, ¿no? Que después eso se recupera en la letra de una canción, para señalar esto, pero aquí es donde yo digo, bueno, si bien los imaginarios no se cuestionan, sí aparece como un cuestionamiento a través de la letra de una canción, ¿no? Y me parece que es lo interesante también de señalar, ¿no? Como en esta canción se pone en entredicho algo que todos dan como algo natural. porque los imaginarios también lo que sucede es que se naturaliza eso que se observa. Bien. Entonces, como yo les decía, en las canciones se puede apreciar entonces una nostalgia de la voz masculina, esto que yo les decía, los lamentos por la pérdida de sus mujeres, ¿no? Y a partir de esas canciones, ¿no? Es que se romantiza entonces la imagen de este malevo, ¿no? Y se construye una imagen que es compartido por todos. Y entonces de esta manera podemos observar que los imaginarios son producto de una interacción social, ¿no? Entre las personas y que se construye a partir de los discursos, de las retóricas y de las prácticas sociales. Estas imaginarios tienen la capacidad de influir y de orientar las prácticas y los discursos produciendo efectos de realidad, ¿sí? Bueno, en relación a la comedia de Wilde, era lo que yo les decía, estamos en presencia de un personaje que tiene una vida totalmente distinta porque nació dentro de una familia de clase alta, sin embargo, tiene comportamientos que no son esperados por la misma sociedad o clase social, es un personaje que también vive a través de la apariencia, algo que sí coincide con lo que aparece en el tango, y él, por ejemplo, más allá de mostrar la característica del dandy por su vestimenta, tiene comportamientos que pueden ser cuestionables, por ejemplo, enamorarse de una persona que no debería ser la esperable, por ejemplo, o cambiarse su nombre, aparecen elementos que terminan como vinculando con lo que sería el tango de Gardel. Bien, podríamos seguir analizando, pero hoy estoy muy particular de la voz, y básicamente lo que quise traer hoy es breve, algo breve, sobre el trabajo de investigación, me gustaría poder abordarlo más, pero siento que ya la voz no me estaría dando, en cualquier momento empiezo a toser y toser y toser, así que bueno, pido mil disculpas por no poder seguir con la presentación, pero bueno, brevemente, esto era lo que creo que es más importante para analizar. Pido disculpas. Muchas gracias, Luciana, esperamos que te mejores, sí, es un momento complicado para varios y varias de nuestro entorno, así que bueno, recuperate, muchas gracias de todos modos por haber hecho el esfuerzo para estar presente. Vamos a pasar a la siguiente presentación, voy a presentar a Daniela De Franco. Daniela De Franco es profesora universitaria en lengua y literatura por la Universidad Nacional de General Sarmiento y actualmente se desempeña como docente asistente en estudios de la literatura moderna en el profesorado en lengua y literatura de la UNS y también es profesora en el nivel medio. Participa como investigadora invitada en el proyecto Variaciones y Fuga del Sujeto Moderno en la Literatura y en el Teatro y actualmente cursa la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas de la UBA. El título del trabajo de Daniela es Justicia y Revolución las ciudades como capital del conocimiento en Frankenstein. Bueno, muchísimas gracias Juan por la presentación y bueno, agradezco poder participar en este panel y en este simposio. La verdad que me pone muy contenta que a pesar de todo el año pasado que hemos tenido en el mundo podamos seguir compartiendo estos trabajos y estas instancias que son muy importantes para los que trabajamos y los que estudiamos en estos ámbitos. así que bueno, eso en principio agradecer la oportunidad y bueno, como segunda cosa también me gustaría comentar que yo participo en el proyecto de investigación especialmente en el estudio de la narrativa de Mary Shelley así que mi trabajo tiene que ver con esos aspectos y bueno, como dijo Juan mi estudio mi investigación tiene que ver con justicia y revolución en las ciudades como capital de conocimiento en Frankenstein. Si tuviéramos que pensar en definir la novela de Frankenstein de Mary Woodstone en términos de un género y o en una categoría se nos presenta allí una dificultad ya que a pesar de ser muy rica en recursos presenta un nivel de complejidad tanto en lo formal como en los dilemas y problemáticas que plantea en su trama. En este sentido se ha estudiado a la literatura de la autora como una narrativa producida por una mujer con una capacidad intelectual destacable gracias a la influencia de la crianza de su padre William Godwin que apostó todo por la educación y conocimiento de su hija y por el legado también de su madre Mary Woodstonecraft que fue disruptiva en tanto al orden social y moral de su época. En este sentido Frankenstein es una novela que pone en tela de juicio el poder del hombre por sobre la naturaleza y además se observan los vestigios de la revolución francesa que aún repercutían en la sociedad europea de principios del siglo XIX. A partir de ello los distintos cuestionamientos que se hace la criatura de la novela más las acciones y también podríamos decir inacciones que lleva a cabo Víctor parecen reflexionar sobre la futilidad de la especie humana. Desde lo narrativo se observa cómo Mary Shelley construye el relato a través de imágenes y sucesos escabrosos asesinatos muerte degradación del sujeto rechazo desolación y marginalidad estos son algunos de los elementos que podemos encontrar en la novela. De esta manera me interesa apuntar hacia estos últimos elementos mencionados y proponer demostrar cómo actúan las instituciones políticas y sociales más importantes que aparecen en la novela como instituciones productoras de exclusión y marginalidad. Por un lado tenemos a Ginebra como la capital del avance científico del siglo XIX que es asimismo el ámbito donde se ejecutarán las decisiones de controlar y castigar las conductas de los individuos. Por otra parte nos encontramos con la ilustrada Ingolstadt ciudad universitaria donde Víctor Frankenstein comienza a estudiar sobre anatomía galvanización fisiología etc. Es decir un espacio académico que clausura distintas tradiciones ligadas al conocimiento. Si tuviéramos que trazar un mapa por este recorrido geográfico de la construcción de marginalidades podríamos comenzar por Ingolstadt. Esta ciudad no fue una locación ingenua sino que responde y representa de manera ambivalente a un estado de gestación. Esta ciudad ha sido capital del conocimiento por albergar a jóvenes estudiantes de universidades de la época y justamente ha tomado relevancia por lo que significó en su momento respecto de la revolución francesa. De este modo se ha asociado al periodo de Ingolstadt como la forma que tuvo Mary Shelley de introducir de manera análoga lo que había sucedido con los Illuminati la famosa logia que había elegido a esa ciudad universitaria como centro de operaciones. Como plantea Jerónimo Ledesma en su introducción a Frankenstein abro citas estos iluminados se habían concurrado para desarrollar conocimiento y mejorar la humanidad sin importar el costo cierro citas. Sin embargo lo que sucede a lo largo de la novela luego será una crítica pesimista de esta utopía revolucionaria. Asimismo Ingolstadt funciona como una institución donde Víctor comienza a separarse de su educación y más adelante irá separándose de su propia humanidad y toma un camino en el cual enfrenta a las figuras de poder como la de su profesor y la de su padre Alphonse quien tanto lo criticó por las preferencias académicas de Víctor abro citas es posible incluso que mis ideas nunca hubieran recibido el impulso fatal que me condujo a la ruina pero aquella mirada displicente de mi padre había dispensado en mi libro en ningún caso me convenció de que supiera siquiera de qué trataba así que continúe leyendo aquel volumen con mayor avidez cierro citas en este sentido tal como lo plantea Fred Randall en The Political Geography of Horror in Mary Shelley Frankenstein el autor plantea que esa ciudad universitaria fue una cuna formadora de monstruos y pensamientos subversivos que dieron camino hacia la revolución francesa a partir de esto se podría trazar una línea que lleve en paralelo estos deseos de gestar lo nuevo lo distinto y lo disruptivo en este caso perdón en este acto rebelde de Victor se podría observar algunos de los elementos que se relacionan con la biografía de la autora algo muy típico en la narrativa de Mary Shelley de esta manera podríamos ver en la actitud de Victor un poco de los ideales de William Godwin el padre de Mary Shelley un filósofo que concebía la justicia política como un poder como un sistema de corrupción y violación de las libertades del hombre asimismo William Godwin tenía en claro que la literatura y particularmente la novela era el género que podía servir como medio para realizar una lectura del mundo y una crítica al mismo a partir de estos lineamientos podemos entender como plantea que Frankenstein es una ficción que no solo retrató polémicas sobre avances científicos y cómo respondía la sociedad sino que también reprodujo imágenes de una tradición literaria e incorporó discursos y pensamientos ideológicos pero como dice Percy Shelley el esposo de Mary Shelley lo hace en sentido narrativo y no en un sentido didáctico y en este sentido podríamos pensar la novela como una herramienta que utiliza Mary Shelley para representar la puja por un deseo de emancipación como traducción de las nuevas identidades sociales post-revolución pujas que pueden verse representadas desde espacios de la marginalidad desde su rol como mujer dentro de una sociedad bajo un sistema totalmente patriarcal y un corsetador en este caso la conformación y creación de la criatura da lugar a nuevas subjetividades en las que las instituciones la academia la familia el estado lo ven como una amenaza a partir de ello se puede observar esta tensión con el orden establecido y no solo con la configuración de lo monstruoso sino también con la representación de la desigualdad social que se puede observar por parte de la función de la justicia nos remontaremos entonces al espacio geográfico de Ginebra donde comienzan a suceder los distintos asesinatos por parte de la criatura creada por Víctor en este sentido el monstruo comienza a actuar y a cuestionar el estatus quo lo que resulta interesante de este punto es que Ginebra como ciudad proclamaba como filosofía que todo ser nace naturalmente sin maldad sin embargo a través de Frankenstein Mary Shelley abre un paréntesis en la novela y demuestra la relación de los sujetos marginados respecto de la sociedad moderna en principio esto se podría observar con el asesinato de William Frankenstein el hermano de Víctor ya que no es casual la representación de un asesinato sobre un infante ya que las infancias toman relevancia en esta novela esto se podría vincular con el rechazo de la sociedad respecto al monstruo y no solo de la sociedad sino también de los niños el monstruo considera que el niño está desprovisto de prejuicios y que con él podría compartir su vida y no sentirse solo sin embargo luego del encuentro entre el monstruo y William Frankenstein la criatura descubre que el niño ya ha sido absorbido por el sistema de valores de la sociedad por lo tanto el niño lo rechaza y no solo eso sino que manifiesta su expresión de manera explícita por otro lado entre otros puntos a cuestionar sobre los manejos políticos y sociales de Ginebra se podría analizar el juicio contra Justine la criada de la familia Frankenstein Justine es condenada por un delito que no cometió es decir se la condena por el asesinato del niño William el hermano menor de Víctor el monstruo le tendía una trampa y ella acaba siendo acusada injustamente el juicio se lleva a cabo y el Estado no solo procede de manera errónea sin corroborar que ella haya sido efectivamente la asesina sino que el Estado también se convierte en asesino al ejecutarla por un hecho que no ha cometido por si fuera poco y desigual su ejecución Víctor también será acusado posteriormente por la justicia por el crimen que se llevó la vida de Henry Clark que era amigo de Víctor sin embargo aún diciéndose él es decir Víctor diciéndose culpable la justicia exenora a Víctor en este sentido se observa un tratamiento desigual de corte social respecto de la institución justicia incluso Víctor mismo cuestiona la decisión de la justicia abro citas pero para un magistrado ginebrino cuyo pensamiento se ocupaba en cuestiones muy distintas de la devoción y el heroísmo aquella grandeza de espíritu se parecía bastante a la locura intento calmarme como una niña intenta tranquilizar a un niño y achaco mi relato a los efectos del delirio hombres grité qué ignorantes sois y cuántos os orgullecéis de vuestra sabiduría cállense no saben nada de lo que dicen cierro citas como expresa Jerónimo Ledesma en crisis social en Frankenstein en Frankenstein abro citas en Frankenstein hay un verdadero despliegue del tema de las desigualdades en plural dos desigualdades de clase y de género habitualmente unidas y quienes hemos leído la novela sabemos que en ella se discute sobre la igualdad y los derechos y que se significan diferentes y distintas diversas situaciones de desigualdad no son discusiones sobre políticas sino más bien discusiones sobre acciones concretas y situaciones dramáticas de los personajes que implican el problema de la desigualdad a modo de conclusión creemos que la novela se mueve entre dos modos de organización por un lado la organización académica que radia nuevas convicciones que tienen relevantes implicancias morales y por el otro la organización social y política centrada en la justicia sin embargo ambas instituciones no logran comprender ni delimitar la conducta de la criatura ni de los otros de los otros personajes marginados y en este sentido la configuración de lo monstruoso responde a una representación de los márgenes del urbano de los suburbios y el desplazamiento de las intelectualidades respecto de estas capitales de justicia y la ciencia muchas gracias muchas gracias Daniela vamos a pasar a la siguiente presentación voy a presentar a Priscila Lallana y Corina Sturz Priscila y Corina son estudiantes del profesorado en lengua y literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento ambas se desempeñaron como ascriptas en docencia en estudios de la literatura moderna y participan como investigadoras en formación del proyecto Variaciones y Fuga del sujeto moderno en la literatura y en el teatro el título de la presentación de Priscila y de Corina es Mujeres pintadas la representación de la feminidad en Elizabeth Gaskell y en Sophie Shinsen Anderson Hola, buenas tardes muchas gracias yo voy a hablar por las dos voy a hacer una presentación voy a compartir pantalla bien el título de nuestra investigación como lo dijo Juan Mujeres pintadas la representación de la feminidad de Elizabeth Gaskell y Sophie Shinsen Bray Anderson y nos vamos a centrar en dos ejes en los cuales estuvimos analizando que es el ideal de la mujer victoriana y la representación de los cuerpos femeninos en las pinceladas de un cuadro en la extensión de una narración en el estilo de una pintura o en la descripción de la escena de un libro podemos encontrar la representación de aquello que el autor quiere transmitir condicionado por su entorno contextual un ejemplo de esto es la forma en que las figuras femeninas son representadas en las obras de las artitas citadas para esta ocasión como son Sophie Shinsen Bray Anderson y Elizabeth Gaskell Sophie Shinsen Bray Anderson 1823 a 1903 fue una artista británica perteneciente al movimiento pre-rafaelista cuyos integrantes abogaban a favor del detallismo y la luminosidad de los colores previos a Rafael en este sentido sus pinturas representan en su mayoría niñas y mujeres jóvenes revelan de la manera más pura el estado ideal de la mujer victoriana con pinceladas suaves y definiciones que buscan la perfección que logran de alguna manera ser como cristales que concentran transmiten y transforman muchas cosas según propone George Didi Uberman por otro lado desde el amor a la naturaleza que se propone desde el renacimiento mediante el que se busca alcanzar la imagen del hombre y el mundo Sophie Shinsen Bray Anderson logra plasmar en sus obras la imagen de una mujer abnegada y doblegada por su entorno natural por su parte Gaskell fue parte del movimiento literario victoriano y en este trabajo analizaremos la novela de Mary Burton de 1848 si bien podemos reconocer que la estética de Gaskell pertenece al periodo victoriano hay algo en las formas de la autora que la acercan a la crítica social al modo de Dickens a lo largo de Mary Burton Gaskell recorre la Manchester posterior a la revolución industrial con sus problemáticas y tensiones producidas por el desempleo y la pobreza como reconoce García Martínez Gaskell tiene el honor de darle a la mujer un espacio en el que participan de las mismas penurias que los hombres y finalmente acaban demostrando mayor fortaleza sin embargo el desenlace de la novela de Gaskell no deja de ser convencional por lo que la representación de la feminidad al igual que en Anderson es la representación de un ideal nos resulta importante destacar que ambas artistas pertenecen a una época en la que la sociedad no favorecía a la mujer ni para su desarrollo personal ni para la posibilidad de ningún tipo de independencia es decir que los cuerpos femeninos se veían restringidos por el ideal social que se imponía para la mujer victoriana ideal que podemos reconocer como el ángel del hogar que estuvo nombrando anteriormente Arami La Pintemist de Sophie Jenshambrae Anderson se encuentra enmarcado dentro de lo que Condis explica y desarrolla como estilo embellecido dicho estilo suaviza los bordes de la imagen de manera que el autor intenta comunicarse de manera friaciente y sin ambigüedades logrando de esta manera efectos cálidos y elegantes cito la naturaleza de este estilo suele ser florida y descargada dice Dondis en la pintura podemos ver flores delicadas cabellos con finos rizos un tul que rodea el cuerpo femenino acompañando la delicadeza la pomposidad y a la vez quizás la atadura esto mismo sucede con la descripción que hace Gaskell de Mary Barton en su novela la joven pasa a ser una inocente niña sin madre a convertirse en más enérgica y también más hermosa con cada día que pasaba y es la belleza física la que ven los demás casi como si esa fuera su única característica en este sentido la decoración hasta puede resultar grandiosa pero al mismo tiempo superficial inacabable y aparentemente gobernados por el asporismo la unión más deseable entre dos puntos es una curva es decir en el doblegamiento precisamente de ese cuerpo representado tal vez la mujer niña representada en el cuadro muestra una mirada sumisa tímida podría decirse abnegada al mismo tiempo Gaskell también postula las representaciones femeninas de su obra como mujeres obligadas de alguna manera a enfrentar con cuerpos fuertes la aparente debilidad interior que les impone el entorno masculino que se abalanza sobre ellas sin embargo a lo largo de Mary Burton serán las mujeres quienes mantienen tanto la cordura como las formas discretas ante los hechos que se van sucediendo aún cuando están muriendo de hambre como sucede por ejemplo con el personaje de la señora Davenport quien aún estando famélica y sin energías ni fuerzas cuidaba a su marido que esperaba la muerte y daba de amamantar a su hijo para que éste no muriera de hambre también de la misma manera tras la muerte de su madre Mary Burton se hace responsable de los cuidados del hogar de buscar un trabajo y acompañar a su padre cumpliendo con las expectativas que se tenía de ella en relación con su rol de mujer y por último la señora Jane Wilson que se mantiene impasible y guarda el secreto de la verdad de John Burton padre de Mary poniendo en foco el deber espilial el amor y la gratitud por la bondad de Mary y su familia hay en Mary Burton una gran cantidad de descripciones de los cuerpos y las personalidades de los personajes que sirven para construir en el lector una clara imagen visual por ejemplo como mencionamos Mary Burton es una joven cuya belleza sobresale con respecto a los demás mujeres y es prácticamente hipnótica pero además Gaskill nos lleva más a imaginarnos cómo es la joven Burton al presentárnoslas a través de un grabado el de Beatrice que en sí pintado por Guido retomando Loving the Mist y según lo que dice María Acaso 2008 el tamaño de la imagen es predominante es posible destacar un efecto de notoriedad muy resaltada del cuerpo femenino en este caso se distingue absolutamente en el cuadro ya que no hay otra cosa que llame la atención la representación de ese cuerpo femenino de apariencia sumisa doblegada con ojos entrecerrados que podría interpretarse como un gesto de inocencia vergüenza y también quizás como una caracterización infantil la representación de esa niña se encuentra rodeada de colores cálidos marrones relacionados con la naturaleza iluminada por una luz natural que nos lleva a pensar en un entorno de protección y calidez y en este sentido podemos interpretar que los cuerpos femeninos continúan en una burbuja estática de protección podría decirse simulada dado que el contexto de fuerte predominancia y superioridad masculina de la época victoriana a su vez ese entorno protector que se puede ver en la pintura está condicionado por el contexto mismo en el que como menciona Isabel García Martínez las autoras victorianas presentan a jóvenes heroínas honestas inteligentes bellas pero ingenuas e inexpertas sin embargo Mary Barton trasciende su propia ingenuidad experiencia y se convierte en una mujer capaz de atar caos descubrir quien fue el asesino del joven Carson y defender hasta en sus últimas fuerzas a las personas que ama entendemos entonces que si bien Mary Barton no deja de ser una novela con un claro contenido ideológico respecto a la feminidad la literatura de Gaskell resulta novedosa porque además de insertar a sus personajes en un ambiente industrial las problemáticas de ese ambiente afectan en igual medida a hombres y mujeres Love in the Mist o Amor en una Niebla es un título que bien podría llevarnos a pensar que es el título del cuadro a pensar en un amor cubierto es decir en el sentido de un amor prisionero no precisamente el amor de los enamorados sino quizás el amor por la libertad de expresión y de acción cubierta en este cuadro por una fina niebla vemos una mujer niña arrojada a los brazos del dominio masculino imperante de la época preparándose para cumplir con el papel de ese ángel del hogar que revoloteaba vigilando los hogares victorianos mostrándose dispuesta a cumplir con el rol asignado por las fuerzas de la sociedad de la misma manera podemos afirmar que Mary Barton pareciera estar velada por la niebla o por la represión social que se cierne sobre ella en un principio no se ve la mínima posibilidad de que la joven comience a trabajar en alguna fábrica porque eso significaría afectar a su reputación por lo que ella y su padre consideran que un trabajo como el de modista sería el más apropiado sin embargo en la narración se hacen recurrentes alusiones a la ciudad de Mary de convertirse en señora de tener un gran hogar sin tener que preocuparse de no poder comprar comida o leña o la imposibilidad de tener las mejores condiciones de vida posibles pero a diferencia de lo que podemos ver en la pintura de Anderson Mary Barton puede despejarse de la niebla que la recubre y ver que ese futuro que ella esperaba de sí misma no respondía a su propio deseo sino que estaba condicionada por la influencia libertina que su tío Esther produjo sobre ella y que representaba la discusión frente a la concepción de Ángel del Hogar que de algún modo rodeaba a Mary a través de las demás figuras femeninas que aparecen en la novela en este sentido luego de su desaparición Esther reaparece en búsqueda de algún tipo de redención que está sujeta a la salvación de la joven Mary es decir que evitar que Mary siga sus pasos conllevaría también a que Esther que salve de su propio pecado la prostitución y obviamente Mary no sigue sus pasos sino que construye su propio camino logrando trascender la realidad a la que estaba condenada para finalizar tanto en Love in the Mist como en Mary Barton hay dos aspectos fundamentales en los que las obras parecieran ser equiparables por un lado hay una clara muestra del ideal victoriano que predominaba en el contexto de producción de cada una el pre-rafaelismo con fecha de fundación en 1848 coincide casualmente con el año de la primera publicación de Mary Barton y si consideramos que tanto el movimiento como la producción de la novela de Gaskill se produjeron en un tiempo anterior a su presentación o explicación entendemos que hay una coincidencia en el contexto de ambas artistas que dejan entrever las similitudes entre ambas obras por otro lado la forma en que ambas artistas representan los cuerpos femeninos está estrictamente ligada al contexto de producción lo que produce un efecto de complemento entre la obra pictórica y la obra literaria ahí durante el reinado de Victoria las producciones artísticas realizadas por mujeres tienen como protagonistas a otras mujeres permitiendo la recuperación del espacio social que les fue negado y que a través tanto de la ficción como de la pintura pudieron recuperar para poder ser heroínas de su ámbito y su lugar más allá de los preconceptos y el ideal muchas gracias muchas gracias Corina Priscila vamos a dar lugar a la última presentación de esta mesa voy a presentar a Guadalupe Marando Guadalupe Marando es doctora en letras por la facultad de filosofía y letras de la UBA es jefa de trabajos prácticos en estudios de la literatura moderna en el profesorado en lengua y literatura de la Universidad Nacional de General Sarmiento es docente de la cátedra de literatura alemana en la facultad de filosofía y letras en la carrera de letras en la UBA y secretaria académica de la carrera de especialización en traducción literaria del posgrado de la facultad de filosofía y letras de la UBA tradujo y cotradujo entre otras obras dramas de Coppi La lluvia de verano de Marguerite Durá y Ensayos de Krakauer y Badiou el título de la presentación de Guadalupe es Melodrama y Realismo una lectura de Claudie de George Sandro bueno muchas gracias Juan por la presentación y a todos y todas los que están escuchando bueno comienzo este trabajo forma parte de una reflexión más amplia sobre un género popular el melodrama francés y su influencia sobre obras literarias sujetas a otro régimen de circulación y elaboradas más allá de los marcos formales ideológicos e históricos de la forma melodramática clásica desarrollada entre 1800 y 1830 retomando la vía abierta por Peter Brooks en The Melodramatic Imagination rastreamos la matriz del melodrama en textos que no se ofrecen como tales y analizamos su eficacia y sus límites en ese sentido nos proponemos analizar el drama Claudie de la autora francesa George Sandro estrenado en 1851 como una pieza en la que el componente melodramático se ve tensado y trastocado por los elementos realistas la pieza de Sandro exitosa al punto de inspirar una versión paródica al año siguiente de su estreno debió sin embargo enfrentar los obstáculos de la censura lo que ante todo irritaba eran los pasajes en los que asomaban según algunos críticos tendencias socialistas los momentos en los que Sandro parecía enfrentar a los buenos pobres con los malos ricos el reemplazo de la expresión malos ricos por malos corazones al que se dio la autora es ilustrativo de las tensiones entre realismo y melodrama mientras que la verdad que el último busca revelar es de orden moral el primero exhibe las contradicciones sociales y económicas reales más incómodas y menos asimilables nos detendremos en primer lugar en la matriz melodramática de Claudie y antes de eso y en función de que se trata de una obra poco conocida en que todavía no fue traducida estoy en eso sintetizaremos su argumento la acción tiene lugar en la explotación agrícola de una burguesa viuda la gran rosa mujer de 28 años justo el día en el que se celebra el fin de la cosecha el capataz de la estancia quiere casar con Rosa a su hijo Silvén pero él está enamorado de una muchacha muy pobre de 21 años Claudie que trabajó esa temporada en la cosecha junto con su abuelo Remi de 80 años Claudie es discreta reticente esquiva y parece cargar con un gran dolor Rosa por su parte no sabe si casarse con Silvén o ceder al intenso cortejo de su pretendiente Denise Ronciat con el horror de las escenas nos enteramos de que Claudie ha sido en el pasado seducida embarazada y abandonada por Ronciat y que su hijo murió a los 3 años su obstinado silencio la protege de una confesión que tal vez arriesgaría la fuente de subsistencia de ella y de su abuelo pero también de una vergüenza auténtica que tiene como correlato el rechazo de las propuestas del honesto Silvén a quien ella también ama secretamente el argumento retoma el motivo típicamente melodramático heredado de la novela sentimental y de la tragedia burguesa de la virtuosa corrompida de la heroína de cuya virtud se sospecha y se despliega con todas las modulaciones del género emotividad intensa esquematismo y polarización moral expresión grandilocuente villanía extrema persecución del bien y recompensa final de la virtud recordemos que el melodrama es un género postrevolucionario surgido en una época de liquidación del orden sagrado tradicional y de crisis de los valores caído al orden es necesario hallar o imponer alguno y el melodrama viene a decir claramente qué es el bien qué es el mal y quiénes los encarnan los argumentos melodramáticos presentan un aparente triunfo de la maldad durante el tiempo en que la sombra sobre la virtud de la heroína persiste y una victoria final sobre la confusión ahí cuando los signos de las fuerzas éticas se vuelven legibles la matriz melodramática de Claudie se verifica más allá del argumento en más de un aspecto de la obra el primero es el motivo del silencio como obstáculo la imposibilidad de articular la causa del bien el problema de la lengua atada como dice Brooks estos recursos mediante los que se prolonga el malentendido se explotan aquí hasta el paroxismo Silbén padece y se queja del mutismo de Claudie lo vimos exclamar por ejemplo cito no hay manera de conversar con ella ya no sé qué preguntarle y rogarle desesperadamente escuche Claudie no se haga arrancar de ese modo las palabras una por una hábleme téngame confianza usted calla siempre lo sé pero el silencio es a veces una ofensa contra la verdad peor que las palabras el segundo aspecto se vincula con la dramatización de enjuiciamientos en varios menodramas clásicos la reparación depende de que los que funcionan como jueces reconozcan su error y para eso es necesario que primero reconozcan el mal es decir que desenmascaren al personaje malvado de allí que sean frecuentes las escenas públicas de juicio en las que los personajes reunidos dirimen a la luz del día la situación en Clodí hay dos instancias judiciales la primera es apenas un esbozo y permanece incompleta ocurre durante el discurso que da Remy en la celebración rural en el que alcanza a insinuar la maldad de Denise y llega a decir es que hay corazones malvados Denise Ronciat hay corazones malvados déjame decir hay quienes arrebatan al prójimo más que la vida le arrebatan el honor la escena final en cambio es un juicio completo luego de una breve separación todos los personajes son nuevamente congregados y es posible oír la confesión del villano que explicita su culpa y recibe la condena del exilio por parte de Remy el tercer aspecto remite al estilo el melodrama se caracteriza dijimos por una verbalización grandilocuente y patética del bien y del mal las heroínas y los villanos enuncian sus identidades morales de forma hiperbólica con una claridad inversamente proporcional a la confusión que reina momentáneamente en el mundo ficcional y a la oscuridad irrebasable del mundo extraliterario por ejemplo cuando Claudie enfrenta por primera vez a Denis Ronciat escuchamos esta denuncia cito el niño murió el año pasado Denis y usted ni siquiera se enteró no lo ayudó ni cuando vino al mundo ni cuando partió de él vivió miserablemente conmigo murió miserablemente a mi pesar y también a mi pesar no he muerto con él el cuarto y último aspecto que mencionaremos se refiere a la gestualidad melodramática tan importante como el estilo para vehiculizar y subrayar sentidos en varios casos las indicaciones sugieren un congelamiento de la actitud de los personajes que convierte la escena en un cuadro un ejemplo de este recurso lo proporciona la escena final en la que Claudie y Silvén apoyan simétricamente sus cabezas en el pecho del abuelo luego de que éste arrogándose el poder de Dios rompe la promesa de castidad de Claudie y habilita la unión de la pareja la gestualidad inmóvil de los personajes hace pensar ciertamente en un retable pasemos ahora a señalar los modos en que el realismo avanza sobre esta forma melodramática clásica y aprovecha algunos de sus recursos para exhibir problemáticas sociales ya no problemas morales sino problemáticas sociales pero también los límites de esta operación en este melodrama de Sam como señala Brooks el melodrama mantiene durante tanto tiempo como le es posible los enigmas y malentendidos para luego resolverlos mediante anagnórisis y reconstrucciones incluidas en las escenas del juiciamiento público del villano en Claudie sin embargo no es necesario abordar hasta el final para descubrir la verdad en su encuentro con Denise Ronciat en la escena décima del primer acto Claudie expone con claridad la historia de su seducción las falsas promesas el abandono el nacimiento y la muerte del hijo Aline Alquier sugiere que este encuentro demasiado precipitado entre el villano y su víctima resta suspenso a la acción efectivamente se sacrifica este condimento melodramático como el suspenso y el mantener el misterio a la exposición de un problema que como la misma Alquier señala no es excepcional sino frecuente en su trabajo Alquier hace referencia a registros estadísticos que dan cuenta de que en la época de Sants había un 25% de madres indigentes y agrega que la niña seducida es una realidad tan cierta como el hijo llamado natural se los pisotea al mismo tiempo que se los ignora Podría decirse que Sants apura en su drama la exhibición de esta marginalidad justamente para volverla central La niña madre es desplazada del margen al centro no solo porque es elevada por primera vez a la condición de heroína sino también porque su historia ocupa estructuralmente el primer lugar Dijimos anteriormente que en todo melodrama hay un silencio que pesa sobre la verdad En la escena del discurso ante el ramo una escena donde los personajes se reúnen ante el ramo que es el símbolo de finalización exitosa de la cosecha bueno punto culminante de la celebración de fin de la cosecha la verdad denunciada por Remy combina los elementos acusatorios contra Denise que es el villano con una caracterización crítica del trabajo rural no se trata solamente de descubrir el mal y desenmascarar al villano sino también de exponer los pesares del jornalero así habla Remy en su alocución uno de los puntos más altos de la pieza cito el parlamento de Remy a los satisfechos que alzan la cabeza y hacen el mal que los hay el cielo los ve a los dignos de compasión que los hay también la tierra los conoce ramo ramo de trigo si pudieras hablar si pudieras decir cuántas gotas de nuestro sudor fueron necesarias para regarte para amarrarte el año pasado para separar tu grano de la paja con el mayal para conservarte durante el invierno para devolverte a la tierra en primavera para hacer del surco tu lecho para cubrirte abonarte rastrillarte desmalezarte y finalmente para cosecharte y amarrarte de nuevo y para traerte aquí donde recomenzarán las penas de los que trabajan ramo de trigo haces platear y caer los cabellos encorvas las espaldas gastas las rodillas los pobres trabajan 25 años para obtener por toda recompensa un ramo que les servirá quizá como almohada para morir y entregar a Dios su pobre alma fatigada es que hay corazones malvados de Nisronciat hay corazones malvados es todo lo que vive el parlamento mezcla la denuncia de los malos corazones con la protesta de las almas y los cuerpos fatigados por el trabajo el contraste entre el ciclo siempre renovado del trigo y el paso inexorable del tiempo para el cuerpo única posesión del pobre muestra lo que la riqueza cuesta en salud y vida al que la produce se trata del renacimiento cíclico de los frutos de la tierra garantizado por el desgaste irreversible del hombre el ramo de trigo es el modo testigo del trabajo humano detrás del producto celebrado Nis en esta escena quiere acallar la voz de Remy extorsionando al gaitero un gaitero que está allí presente en la celebración a quien le pide que toque pero el gaitero se niega ya que dice cortar la palabra de un viejo haría reventar su instrumento la verdad que aquí triunfa sobre el silencio no es únicamente una verdad moral como en el melodrama sino también social tampoco son únicamente morales las razones de Claudie para callar el argumento con el que se defiende de la exigencia de confesión por parte de Sir Ben es esgrimido más de una vez Claudie calla para poder trabajar y para trabajar también sobrevive a pesar de sí misma Teofil Gautier se refirió al personaje de Claudie como una antígona rústica por esta condición de muerte en vida por su modo de atravesar la vida sin tomar parte en ella pero a diferencia de antígona Claudie no puede darse muerte en la medida en que otras vidas dependen de la suya primero la del hijo luego la del abuelo octogenario en cualquier caso de un cuerpo que no es solo un templo sino también una herramienta de trabajo una muchacha pobre no puede darse el lujo de prescindir la marginal ni siquiera tiene el consuelo de una muerte a la altura de su ética exigente porque la vida alienada ya no le pertenece en una de las primeras escenas Favó y su hijo Silvén discuten sobre cuánto pagar por la temporada de trabajo a Claudie y su abuelo Favó considera que por tratarse de una muchacha y un anciano ambos valen lo que un único trabajador fuerte Silvén intercede y consigue que se les pague por uno y medio ¿Cómo disponer de una vida cuyo valor no coincide con la unidad del cuerpo? ¿Cómo valorar una existencia así cuantificada? Hasta aquí señalamos los modos en que la matriz melodramática es aprovechada y subvertida por el contenido realista para exhibir los problemas sociales de la maternidad joven la pobreza y la explotación en el final en cambio registramos un movimiento contrario el happy ending propio del género melodramático presiona hacia una reconciliación en la que las denuncias previas resultan debilitadas la unión de Claudie y Silvén suscita en Rémi que es el abuelo octogenario una loba al trabajo que parece remitir las causas de las penas sufridas y antes denunciadas no ya a un fenómeno social las condiciones de explotación alienantes sino a los avatares del destino personal en el anteúltimo de sus parlamentos lo oímos decir mañana esta campana nos llamará para volver al trabajo nos despertaremos con el rostro alegre y la conciencia satisfecha pues el trabajo no es el castigo del hombre es su recompensa y su fuerza es su gloria y su fiesta ah estoy recuperado y finalmente podré trabajar María Renard señala que el socialismo cristiano de George Sand cuyo impacto se percibe en sus primeras novelas no parece haber sobrevivido a las desilusiones que siguieron a la revolución de 1848 y que a partir de entonces la autora colocará el acento sobre el esfuerzo individual el trabajo y el acercamiento de las clases sociales a partir del abandono de los prejuicios esta última perspectiva se refleja en efecto en los parlamentos finales es la recomposición de la situación moral la que obra el milagro de la recuperación de Rémy a quien Sand les reserva las palabras finales que son ahora siento que llegaría a cumplir 100 años el cuerpo desgastado por lo que antes señaló como secuela aparentemente irreversible del orden social revive transfigurado a partir de la restitución del orden moral Ernest Segué afirmó que cito la penetrante poesía bucólica que envuelve el drama le quita todo carácter de brutalidad realista por nuestra parte insistimos más bien en que el retroceso del realismo aquí o sea en el final de la obra se debe a la primacía melodramática de lo moral sobre lo social primacía afín al cambio de pensamiento de la autora señalado por Rémy sin embargo y aunque atenuada por este final la crítica realista insiste difícilmente alguien dude que entre los dos discursos de Rémy resulta mucho menos memorable este último al son de las campanas que aquel otro que la gaita no se atreve a callar bueno muchas gracias muchas gracias Guadalupe esta fue la última exposición de este panel podemos abrir un espacio para consultas o comentarios a ver si si recibimos alguna pregunta que nuestros asistentes en la virtualidad quieran quieran plantear a las expositoras mientras tanto yo aprovecho para hacer una una pregunta que está dirigida por un lado a Daniela y a Priscila y Corina también me llamó la atención la la ubicación social que hacen de de las infancias en el caso de de la presentación de Daniela cuando señala que Ginegra es el ámbito del primer asesinato de la criatura de Víctor se trata nada menos que de un infanticidio es un crimen aberrante por el que además es castigada injustamente Justine y hay algo que me llamó la atención y me pareció apropiado en la presentación de Daniela y es que la lectura que hace el monstruo de esa infancia hace una lectura rusoñana correcta si mal no entendí el monstruo cree que puede encontrar en el niño en William una criatura libre de los prejuicios y de los condicionamientos sociales y luego la pregunta que quería pedirle a Daniela si podía ampliar un poco esa idea porque me pareció muy rica quería preguntarles a Priscila y Corina sobre un proceso que me pareció que mencionaron en Mary Barton y es la infantilización esa imagen creada a través del retrato esmerado de Gaskell una imagen hipnótica decían Corina y Priscila en la que parece que hay una gestualidad sumisa una cierta infantilización sin embargo parece que es la condición para crear una imagen que luego se revierte se subvierte me hacía pensar también un poco en serie con la propuesta de Arami es así es decir cuando Mary Barton se hace dueña de la razón para por ejemplo resolver un crimen lo hace apoyándose sobre esa imagen que se conformó la imagen de esa imagen pre-rafaelista de una niña o de una mujer niña bueno arranco yo respecto a lo que comentabas de bueno de este asesinato de William de la hermana de Víctor es interesante bueno justamente por esos dos puntos primero porque es el primer asesinato que se lleva a cabo respecto de el primer asesinato que lleva a cabo la criatura en la novela y tiene también es interesante el punto que en este sentido que es al ser el primero y que es una infancia justamente que apela un poco a este carácter bastante horroroso que tiene la escabroso que tiene la novela que para el momento ese tipo de asesinatos o ese tipo de crímenes en lo que eran las novelas en la narrativa de principios del siglo XIX no se encontraban tanto entonces esto como primer punto creo que llama la atención en lo que es la narrativa de Mary Shelley y también como producto de una narrativa producida por una mujer que no es un dato menor pero también digo esto porque después en la sucesiva de los asesinatos que se siguen dando como último está la figura del padre digamos el asesinato la muerte mejor dicho del padre de Víctor que vendría a ser como la muerte que quizás pasa como más desapercibida por así decirlo pero es interesante porque justamente se hace como esta contraposición en la importancia que se le da justamente a esta figura de la infancia que quizás como esta cuestión de la figura de el poder que también lo menciono en el trabajo como bueno el poder el padre como esta figura que para Víctor también es muy importante pero que en este caso a lo que es la narración la infancia parece tener como un punto más provechoso para el análisis justamente por esto que también mencionas respecto de la visión que tiene el monstruo sobre la sociedad y la infancia como esta cuestión de un ser muy rucionero de ir formando al niño y que va a ser desprovisto de esta maldad como dice la filosofía ginebrina y sin embargo lo que podríamos pensarlo como un paralelismo también con lo que le va pasando al monstruo con este crecimiento que va teniendo el monstruo bueno el monstruo dice no más allá de todo si yo no puedo tener un otro con el cual poder pasar esta vida bueno que también podría pensarse como un niño evidentemente el mal igual se hace presente como que es algo inevitable el mal es algo inevitable y va a suceder bueno a partir de eso suceden los siguientes asesinatos que va planteando y también que va cuestionando el mismo monstruo pero sí la cuestión de las infancias es muy interesante digamos que tiene muchísimo más para explorarse en profundidad en la novela y en el análisis pero bueno alguna de las betas me interesaba ponerlo y también como mencionarlo que no es algo que quizás se trabaje tanto al menos en ese periodo pero particularmente en esta novela es un aspecto que tiene mucha relevancia espero haber podido responder un poco el comentario sí muchas gracias bueno respecto a lo que me preguntás Juan de cierta infantilización tal vez de Mary Barton o de la figura de Mary Barton no sé si la usa tanto ella de una manera consciente sino que tenemos que pensar que Mary Barton personaje tiene 16 años entonces es una niña y todo lo que hace lo hace siendo una niña o sea su forma de ser es infantil porque no deja entre una niña entonces lo que nosotros encontramos entre la pintura que propone Corina y Mary Barton es que las descripciones que se ven pueden ser equiparables entonces cierta cuestión de la mirada por ahí que muestran cierta sumisión las facciones y demás muestran una imagen infantil digamos sin embargo lo que pasa con Mary Barton es que una vez que ella asume su rol de mujer a través de presentarse para defender a su amado digamos a Jem a partir de ahí cambia un poco esa actitud digamos de niña y pasa a comportarse más como una mujer victoriana digamos con todo lo que eso conlleva pero no creo que sea como algo consciente sino que está dado por nada por una cuestión etaria no sé si era eso a lo que te referías sí esa era la duda muchas gracias por la respuesta no por favor alguna otra pregunta o comentario entre este mismo panel yo simplemente para acotar a lo que comentaba antes Dani y en esa esa parte a la que te referías vos Juan que bueno un poco la idea es que el paraíso y la inocencia están ya perdidos para siempre para esos personajes no nada más ese pequeño comentario en relación con tu comentario ya que hablas de inocencia perdida podemos preguntarle a Luciana aprovechando que se quedó ahí y si tiene un resto de vos no sé si vas a poder Luciana espero que sí pero es en realidad una pregunta sobre algo que vos destacaste mucho con los registros fotográficos que trajiste que es la la presencia de los disfraces ¿no? del atuendo que se vuelve disfraz porque vos hablabas también de la explotación de la apariencia o de una pérdida de la inocencia podríamos decir entonces que lo vemos en los personajes de la comedia de Wild y probablemente también lo veamos en la en la gestualidad del del ídolo musical que es Gardel ¿no? cuando es retratado en esa foto ¿te parece que hay también una posibilidad en esos disfraces de mantener una identidad oscilante? es decir porque viste que en tu propuesta por lo menos si no entendí mal parece que Gardel denunciara en este personaje algo que no es ¿no? pero probablemente eso sea un disfraz consciente ¿no? para que le permite moverse entre el terreno del delito y un ámbito más privilegiado esa perdida de la inocencia entonces que vemos en el uso de disfraces podría ser una posibilidad de esta identidad oscilante ¿no? quizás propia de la modernidad sí tal cual de hecho Guay en sus comedias también lo deja muy presente ¿no? bueno algo que no no pude desarrollar mucho ¿no? con la comedia de él pero ahí está muy presente esta idea del disfraz que mencionabas ¿no? del enmascaramiento de las apariencias ¿no? y no solamente a través de la vestimenta sino a través de los discursos ¿no? me parece que también eso es interesante y es lo que podemos observar incluso en el tango ¿no? sí creo que que está presente esa denuncia ¿no? desde dos lugares distintos ¿no? desde la comedia en el caso de Guay una denuncia también que bueno que toda la sociedad en ese caso cuando iban a ver las representaciones ¿no? de su obra lo veían pero que también entendiendo que era una comedia algo que que llevaba ¿no? a la risa y en el caso del tango bueno a través de la música sí sí en los dos casos se vinculan desde ese lugar ¿no? desde una denuncia ¿no? y esta oscilación que decís sí sí tal cual muchas gracias tengo una pregunta para Guadalupe que es una una duda que tengo y mientras tengo muchas ganas de leer ese drama de Sand te quería preguntar ¿qué lugar ocupa la educación ahí? ¿hay algunas referencias a la trayectoria de estos personajes o ese ámbito rural que también está en las novelas rurales de Sand recorta y muestra también un poco que esa educación es muy modesta o es sistemática o es marginal o inexistente ¿hay referencias en Claudi sobre instancias de formación en los personajes? no no hay ninguna referencia a la formación de los personajes es más bien digamos una educación vital y sentimental la que se puede constatar pero no no hay referencias a alguna formación al contrario digamos estos personajes aparecen despojados de la protagonista sobre todo y su abuelo despojados de prácticamente todos digamos es simplemente un hacer un conservar la vida biológica por momentos hay algunos críticos que hablan de que comparan a Claudi con un poema dramático en el sentido que hay una evolución interior en el personaje sí pero es la única si se quiere es el único camino formativo de que podríamos hablar referencias a la educación no claro no institucional sino como vos lo llamás una formación sentimental que se da en este marco de reconocimiento del género melodramático así es genial bueno muchas gracias si no hay preguntas o comentarios de quienes nos están escuchando no nos queda más que agradecerles mucho por habernos escuchado por escucharnos en los próximos días porque creo que queda como el resto de los paneles de este simposio en la plataforma les agradecemos muchísimo a los organizadores de la Universidad Nacional de Arturo Jaurice y de CLACSO también por el esfuerzo por el trabajo de estos meses muchas gracias también a los asistentes y a mis compañeras y compañeros del proyecto muchísimas gracias gracias a todos y que tengan un buen fin de semana gracias